¡Vuela, paloma, paloma! ¡Vuela, paloma! No sufro mucho porque te quiero, pero por mí no te quiero más No sufro mucho porque te quiero, pero por mí no te quiero más Es el cariño mío que tengo, adriendo ya toda la mazaña Es el cariño mío que tengo, adriendo ya toda la mazaña No sufro mucho porque te quiero más No sufro mucho porque te quiero, pero por mí no te quiero más No sufro mucho porque te quiero, pero por mí no te quiero más Es el cariño mío que tengo, adriendo ya toda la mazaña Es el cariño mío que tengo, adriendo ya toda la mazaña Es el cariño mío que tengo, adriendo ya toda la mazaña Es el cariño mío que tengo, adriendo ya toda la mazaña No sufro mucho porque te quiero más